Cómo me gusta el de luz de servicio ¿Qué? ¿Por eso? Tengo muchas invitaciones En la ciudad de La Plata nunca descansa Tiene todo tipo de fiestas ¿Qué voy a hacer si me tengo a este caballero Pasando música durante al menos la próxima hora Entonces yo te voy a parar Y vamos a de partida y por fin Voy a poder charlar Todo lo que quiero charlar con mis amigos Que nos encontramos cada vez que es la oración De que toca bacalos Así que voy a meter en mi canto a los brazos Te digo que pico bastante Ya en la ingesta No 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 te voy a ir a mi piú Que me sacó a ti A cuanto te digo Que te voy a estar lento Algo en medio Con mi amor Con mi amor Como siempre Ciro en el mundo Ciro en los espacios Senza fiel Con mi amor E pendiente Con mi amor Ya fin ¡Vamos! El rombo no se ha fermado más el momento La noche y se ve la cancha del chorro El chorro no fue de verdad El rombo no fue de verdad El rombo no se ve la cancha del chorro La noche sigue siempre el día, pero el día es así, el mundo. Viste que la pascua tiene que hablar, una iglesia sigue la otra, es un saldo, la pascua, el pesado, es la actitud, es el acto, es el acto, es el acto de saltar, donde estaba nuestro marcelo, cuando estaba charlando, civilizadamente, con un documento del público, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estamos muy italianos, hay un tema que habla también del ir y venir, porque uno puede saltar y volver al mismo estado, como el juego de la boca, retrocede los casillos, la vida encontrada de la vuelta, pero es fruto como hace años ya. ¿Qué pasa? 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 ¡Gracias! 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 Gabriel Cavaz关z ¡Gracias! pequeñoänge pequeñito tomaría miedo y ¡Gracias! ¡Sí, gracias! Estoy consultando... Estoy consultando... con el Maestro Minil, que es artista y serenita y guía de Vendorarte de Vendorarte de Vendorarte Estoy dedicando a utilizar la lucha y la lírica y la armonía en la Argentina y la verdad que se conoce bastante más que en el resto del mundo que en nuestro propio país no es raro pero es... es un robot es un robot es un robot voy a enseñar o sea chicos mujeres mujeres la escena voy a enseñar y la pierna ¿No? la piedra y la vida es un robot de Vendorarte colegio en su madre en su padre y la vida y la vida de la vida y la vida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!